Hoy andamos en un nuevo episodio de las aventuras del Vaselina. ¿A dónde andamos ahora? En Teataco. En Teataco. Concepción de Ataco. Concepción de Ataco. ¿Y qué onda ahí? ¿Cómo se clima? Oh, aquí está rico, sabroso. La verdad que nuestro país no tiene nada que envidiarle a otro país. Nosotros nos hemos dedicado como familia a andar más que todo turistiano en nuestro país. Eso. Chalatenango, Morazán, La Unión, Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, todo. La verdad que en los 14 departamentos. Así que, bueno, les invitamos a que salgan igual que nosotros en familia. Por acá. Ahorita andamos en búsqueda de un atol. Ah, sí, exacto. Lo típico. Vamos a buscarlos, el atolito. Vamos a ir a ver qué le hacemos. ¿Mala cara? ¿Algún atol por ahí? Para seguir engordando. Bueno, para los que no conocen, aquí estamos en el Parque Municipal de Concepción de Ataco. Un clima precioso, agradable. La seguridad impecable. Y nuestra gente también muy linda siempre. Aquí andamos con mi papá, en familia. Y los invitamos, de verdad que los invitamos a que conozcan también. A todos nuestros hermanos que viven y radican en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia. Cuando tengan la oportunidad de regresar a El Salvador, que yo espero que sea pronto, vengan y disfruten de Concepción de Ataco. Chulada, va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Ahora andamos en búsqueda ¿Qué pasó? Andamos en búsqueda de un ponche Lo vamos a encontrar Síganme los buenos Ya pasamos por el atolito Súper rico en este Bueno, la verdad que todas las espinas del parque Tienen atoles súper ricos Ah, vaya No se pasa sin nada No, sin nada, solo uno Bien, aquí andamos en Concepción de Ataco La verdad que muy contentos Del nuevo ambiente que se vive en El Salvador De lo diferente que está nuestro país Y eso creo que es Cuesta suficiente de que las cosas se están haciendo bien Dios los bendiga Te estoy comiendo ahorita Gracias Gracias Estamos comprándonos ¿Qué está vendiendo? Tortas de maní con vainilla Frasera artesanal Café polibras Miel de abeja Con produce lo que Ataco produce Marca registrada Madelín Ataco No lo mide de reojo No se quede con el antojo Oye, esta calidad de pan Ya llevamos Ya llevamos aquí Ah, vaya Subtitulado por Jal lote ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!